Uno de los principales problemas que tiene el COVID es que podemos creer que estamos haciendo todo bien y sin querer podemos estar contagiando. En este informe te queremos contar cómo sin darnos cuenta podemos contagiar. Vamos a ver voluntarios que van a tener que levantar una carta de la mesa. Uno de ellos va a ser asignado como persona con COVID positivo, pero no lo sabe porque no tiene síntomas. Nuestra maquilladora la va a pintar con verde. En este espacio de trabajo cada uno tiene su mate, pero observen cómo Ana toca casi sin querer el termo que está usando Andrea. Cuando Andrea se ve su mate, tendrá el virus en sus manos. Si no se lava antes de tocarse la cara, es muy posible que se contagie. Como no sabemos si tenemos o no el virus, lo mejor es comportarnos como si lo tuviéramos y no manipular, no tocar nada. Prestar atención a las pequeñas cosas es clave para bajar la velocidad de los contagios. Hacelo por tu gente.